Amigos de Héctor Marcano TV, he querido traer un invitado, un invitado de lujo, una persona que le tengo un cariño inmenso. Sus vidas y la mía han estado entrelazadas en múltiples facetas que se enterarán en el transcurso de esta entrevista. Es más, yo creo que durante el transcurso de esta entrevista vamos a decir cosas que la mayoría de la gente no saben. Aunque yo no canto y mi invitado es cantante, además es pastor, tiene por nombre Héctor Luis Delgado Román. Y Héctor Luis Delgado Román y yo fuimos vecinos, compartimos oficinas en el mismo edificio. Posteriormente tuvimos la oportunidad de presentar y yo tuve la oportunidad de ver una escena de una película que él realizó junto a Daddy Yankee, o por lo menos una escena de la película. Y creo que tengo una emotiva e importante oportunidad de entrevistar a Héctor Delgado. Algunos lo llamaban para aquella época Héctor el Father, que era uno de los rompediscotecas. Amigos, como les dije, Héctor Luis Delgado Román, compartimos, cuando les dije que compartimos muchas cosas, es que yo estoy seguro que él no sabe que yo también me llamo Héctor Luis Marcano Martínez. Nadie me dijo en mi familia por qué me pusieron Luis, porque nadie me llamó así nada más que la maestra cuando estaba de mal humor conmigo, pasando nota o cuando mi mamá me decía Héctor Luis Marcano Martínez. Ya yo sabía que había un problema en la casa. Héctor, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Yo te bendiga, yo te bendiga a Héctor. Amén. Gracias por la oportunidad de estar aquí, ¿verdad?, con todos tus escuchas. Déjame decirte una cosa, Héctor. Nosotros tenemos muchas cosas en común, irrespectivo de que venimos de extracciones distintas, sociales, educativas. Tenemos muchas cosas en común. Yo todavía te recuerdo con mucho cariño cuando pasabas por frente de mi casa, porque tu casa iba en ruta, pasabas por la mía, y obviamente de cuando en cuando estaba llegando con mis hijos y siempre vi un gran afecto tuyo por mí y por mis hijos. Y te tengo gran cariño, te tengo mucho cariño, y he vivido muchas etapas tuyas que la gente irá conociendo en el transcurso de esta entrevista. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en estos momentos que estamos hablando, que estamos entrando posiblemente en la Semana Santa? ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes pleno, lleno? ¿Piensas que estás viviendo uno de los mejores tiempos de tu vida? Pues sí, fíjate, Héctor. Yo creo que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. Bueno, estoy viviendo lo que comenzó hace 16 años como una decisión con muchos temores, con muchos miedos, con muchas incógnitas, de si lo iba a poder lograr, si no le iba a fallar a Dios, porque cuando hablamos de fallarle a Dios hablamos de apartarme, porque todos los días fallamos mentalmente o cualquier actitud. Y hace 16 años tomé esa decisión con mucho miedo, pero hoy estoy convencido, Héctor, de que aquel 28 de febrero del 2008 tomé la mejor decisión de mi vida. Y no lo digo por decirlo, lo digo porque en estos 16 años he encontrado los resultados que tanto buscaba cuando era artista, cuando tenía fama, cuando tenía dinero, que buscaba paz, que buscaba felicidad, y que nunca la encontré hasta que me acerqué a Cristo. Yo todavía recuerdo un domingo, yo hacía el programa, qué suerte, para los que me conocen de Puerto Rico, para algunos que no me conocen, que son venezolanos o colombianos, pues yo realizaba un programa que era como un programa de magazine, que tenía juegos y tenía entrevistas, y usualmente los artistas más famosos, usualmente que estaban disponibles el domingo, iban a mi programa. Y me llaman ese mismo día, como a las 4 o 5 de la tarde, Javier Gómez, mejor conocido como Cholongo, el manejador de Héctor, y me llaman, me dicen, mira Héctor, Héctor quiere hacer el lanzamiento de un vídeo que hizo, que es impactante, y lo quiere hacer hoy si es posible. Obviamente, yo moví todo lo que tenía que mover, y le dijimos que fuera así. ¿Te acuerdas tú de ese tiempo cuando se lanzó la canción Rumor de Guerra? Sí, me acuerdo, me acuerdo que para aquel tiempo, como tú dijiste desde el principio, siempre nos ha entrelazado una gran amistad. Tú sabes que en el negocio del emprendimiento es muy difícil conseguir amigos. Y ciertamente, pues siempre nos ha unido una gran amistad, gracias a nuestro hermano Javier Gómez Cholongo, que fue ese canal de bendición. Y ciertamente, cuando queríamos lanzar ese tema, pues, verdad, sabíamos que el programa tuyo para aquel tiempo era el número uno, era un vídeo que yo sé que iba a impactar a mucha gente, y por eso decidimos lanzarlo en ese programa. Todavía yo recuerdo, voy a ver si nuestro director puede lanzar, porque para fines de los derechos de autor es un problema con los canales de YouTube. Este segmento, que es donde... Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Mataron a Héctor, mataron a Héctor, lo mataron. Eso fue rumor de guerra, y cuando yo vi eso, honestamente yo estaba contigo en el estudio, a mí se me erizó la piel, porque fue como si tú mismo estuvieras adelantando lo que hubiera pasado con tu vida, eso fue en el 2006, si mal no recuerdo, porque dos años más tarde tú te convertiste. Y yo me pregunto, y te digo, si es que ese vídeo no fue un poco una proyección que ya tú estabas dando, sin saber que te ibas a convertir. Quizás lo habrías pensado, pero no tenías los pantalones para tomar esa determinación. Si ya tú habías pensado que en cualquier momento ese de verdad pudiera ser el fin tuyo, de esa manera. Mira, la realidad es que todo aquel que está entrelazado con la música que yo cantaba para aquel tiempo, una muy real, la cual pues era la música de maleanteo, música de calle, en la cual pues nosotros pues por nuestra música, por la estiradera, pues teníamos guerra con diferentes cantantes, y esos cantantes también pues tenían gente que los apoyaban. Y ciertamente sí, podía pasar en cualquier momento. Todo el mundo conoce que para aquel tiempo pues mi carácter no era un carácter fácil, era un carácter fuerte, un carácter que no me gustaba que nadie me ofertara el respeto, no me gustaba que nadie, verdad, pues, me pisoteara. Y ciertamente pues eso me llevaba a yo pues hacer de frente a cualquier persona que me tiraba, a cualquier persona que hacía comentarios. Y cuando tú pues estás jugando ese juego, esa pelotadura, pues puedes coger un pelotazo. Y ciertamente pues eso podía pasar. Ciertamente también, verdad, ahora cuando veo el video pues también quizás estaba anunciando que aquel hombre llamado Héctor le fallecía a morir espiritualmente y que va a nacer este hombre llamado Héctor Delgado. Pero ciertamente cuando cuando me acerqué al Señor me di cuenta que estaba cometiendo un gran error Héctor porque la Biblia dice que uno se enlaza con los dichos de su boca. Y ciertamente pues yo estaba anunciando algo que lo estaba trayendo hacia mí. Y sí, podía pasar en cualquier momento. Yo recuerdo también, yo fui amigo de el predicador Gille Ávila. Gille Ávila, en el tiempo que yo me dediqué a la medicina natural, llegó a estar en mis facilidades, compartimos la mesa y yo estuve dos años en Cuentro Visión trabajando con el doctor González Chacón. Es algo que hacía pro bono hablando de medicina natural. Lo conocí, pero Gille Ávila para el 2000 decía que era el fin del mundo. Y yo me pregunto si muchas veces cuando uno habla de el fin del mundo, es el fin del mundo de uno y que realmente no hay tal cosa como un final total de que la tierra se destruya. ¿Cómo tú interpretas el día final? ¿Cómo con tus revelaciones y tus estudios bíblicos tú lo interpretas? Cuando hablamos de Gille, Gille fue un gran hombre de Dios y Gille lo que proclamaba era lo que yo también proclamó, de que Cristo viene ya. De que la Biblia dice que en cualquier momento Cristo viene a buscar su iglesia y dice que el que no se encuentre escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Ese es el final. El final es cuando Cristo venga, ¿verdad? Cuando Cristo venga a buscar a sus redimidos. Cuando la gente se dé cuenta que lo que habló Gille por muchos años, esto es lo que yo predico y lo que han predicado un sinnúmero de personas, ocurrirá. Dice la Biblia que el Señor le retrala su promesa como alguna la tiene por tardanza. Quizás hay gente que dice pero es que Gille lo habló, lo habló y no ha pasado todavía. Pero la Biblia dice que el Señor no le retrala su promesa como alguna la tiene por tardanza. Sino que ha sido paciente para que todos vengan al arrepentimiento no queriendo que ninguno perezca. Y lo que estamos viendo en estos días es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios porque Dios no quiere que el mundo perezca. Dios no quiere que la gente pierda su alma. Y vemos que un Dios paciente, un Dios como tuvo paciencia conmigo por muchos años llevándole la espalda, ignorando su voz, ignorando su llamado. Pero gracias a Dios que un día reconocí que tenía que acercarme a él. Mira, Héctor, yo he hablado con muchas personas, mucha gente estudiosa de la materia. y ciertamente cuando hablo con ellos les dejo saber de que hay unas señales. Mira, mañana los predicadores, Héctor, se pueden ir en huelga. Y tú sabes que eso es bien común en la humanidad hoy en día que a todo el mundo se quiere ir en huelga. Pues mañana los predicadores se pueden ir en huelga y pueden decir no vamos a predicar más nunca, no vamos a abrir más iglesias. Y la realidad es que nosotros los predicadores no haríamos falta. ¿Sabes por qué, Héctor? Porque las noticias están predicando. Porque los periódicos nos están predicando. Y porque la naturaleza nos está dando una clase de teología y nos está diciendo que lo que allí Ávila dijo por muchos años está a punto de ocurrir. Porque Cristo viene allá. Es realmente impresionante el saber que cuando uno va a la Biblia y cuando Cristo seleccionó a sus pastores posiblemente no eran la gente que uno hubiera pensado que el hijo del creador del alfa y omega el creador del cielo y de la tierra de todo lo visible escogió a pescadores gente que tenían carácteres fuertes y que eran un poco violentos. Y entonces en el caso tuyo yo estuve presente aquí hay una foto del día que se grabó el segmento tuyo con Daddy Yankees en una foto de recuerdo y estaba ahí de presentado Héctor me invitó me encontré con Daddy y con Héctor que curiosamente los tres vivíamos en la misma urbanización estábamos básicamente casas bastante cercanas una de la otra y tuve esa oportunidad eso se filmó aquí en en Orlando específicamente tú has dicho en múltiples ocasiones que la primera persona que te comenzó a hablar a ti de Dios fue Daddy o sea Raymond Ayala que hoy día está predicando y abandonó creo yo la música secular yo hubiera pensado que hubiera sido Tito Héctor Tito el bambino porque ese era siempre el que decía que Dios te bendiga yo creo que ahí lo tengo ese siempre decía eso al terminar de las canciones y fue curiosamente Daddy Yankee te voy a mostrar este segmento de la película que creo que se lanzó aquí en los Estados Unidos en el 2018 la presentamos aquí en un en una un cine de aquí de Orlando tú estuviste y participaste vamos a ver ese segmento ¿sabes qué? eso de Carlitos me tiene maquinando bien duro ¿por qué yo no me monté en esa motora? una noche yo hay que correr con suerte ¿con suerte? ¿y tú crees en la suerte a estas alturas hermano? eso no se llama suerte eso se llama la misericordia de Dios para que estés claro papi la misericordia ¿y por qué no me matas y se mató Carlitos? porque esto no es del que quiera ni el que corra esto es del que el Señor quiera tener misericordia y la tuvo contigo conmigo conmigo lo que Dios tiene es un verdeo terrible y ahora por senderos misteriosos eres inexplicable pero algo te voy a decir Gorlo al que Dios le pone los encima no se le escapa ni nosotros ni nosotros eso yo me lo me recuerdo como si fuera hoy mismo y eso fue un one take esa fue una toma única y se veía que que no estaban actuando eso era se sentía yo estuve al lado yo estaba donde estaba la cámara estaba al frente de ellos dos y se podía sentir que tanto David Raymond ahí estaba interpretando a Daddy Yankee por su vestimenta y las gafas y el malienteo este estaba hablando de corazón de eso esa siempre fue tu impresión verdad si yo yo siempre supe verdad que Raymond es un hombre muy temero a Dios como yo siempre he dicho en otras entrevistas pues fue la primera persona que me habló del evangelio en estos días hablaban y me recordaba verdad cuando él llegó aquel día al estudio de Beniblanco no me olvido nunca en Villa Carolina en una nativa recuerdo que cuando él llegó al estudio comenzó a hablar comenzó a hablar del evangelio comenzó a hablar de su experiencia con el señor y eso siempre me marcó me marcó y fue una semilla que verdad fue trabajando en mí trabajando en mí hasta que pues pudo germinar y yo pude tomar la decisión de acercarme al señor y esa misma semilla que germinó en mí la misma semilla que él llevaba adentro alguna vez nosotros pensamos que cuando le hablamos a alguien de Dios cuando le predicamos a alguien de Dios pensamos que perdemos el tiempo y no sabemos de que cada palabra que nosotros hablamos de parte de Dios pues eso es una semilla que dejamos que dejamos en la vida de alguien que en su momento Dios la hará germinar porque la Biblia dice que la palabra del Señor no retorna para atrás y eso fue lo que pasó lo que pasó con mi vida Raymond luego muchas personas más me hablaron hasta que gloria a Dios hasta que me rendí yo pienso que y esta ha sido mi experiencia que todo lo que yo he vivido ha obrado para bien aunque haya sido lo equivocado me pongo como ejemplo no pudo haber redención si el plan divino de Dios no se hubiera dado tenía que haber un juda que pudo haber sido otro pudo haber sido Pedro el que fuera y tenía que ver alguien que hiciera ese proceso para que pasara eso la pregunta que te hago es si hay algo que tú mirando atrás hubieses hecho distinto en tu vida lo único que yo hubiera cambiado en mi vida fue haberme convertido antes pero déjame hacerte una pequeña intergención ahí mira la fama que tú obtuviste es verdad que pagaste el precio bien caro la fama que tú obtuviste fue exactamente el reverso es la otra cara de la moneda para que mucha gente te atendiéramos posiblemente si no hubiera pasado esa fama no estoy diciendo que no hubiera sido porque Dios hace como quiere y como el desee pero me parece que fue fue como un choque tan monumental el ver esta persona que hablaba de sácala malienteo del sexo pero furtivo y de pronto te está hablando de Dios inclusive yo mismo cuando te escuché en qué sé yo en términos de medios de un año recitar versos de la Biblia yo estudié un año de teología fija yo fui cursista de cristiandad y yo decía pero y cómo este hombre hizo qué pasó en la vida de este hombre para poder saberse todos esos versículos y no es saberlo es interpretarlos correctamente desde el punto de vista bíblico mira tú dijiste algo al principio esto que es muy cierto verdad y es que que solamente la gente la gente nunca va a poder reconocer el precio que yo pagué por estar lejos de los caminos del señor eso es como una persona que está gorda y de momento se hace una bariátrica y de momento rebaja de momento tiene su salud al día y decir que esa persona pues le tuvo bien estar gorda para para poder tener un testimonio que llevar y pues se escucha bien pero nadie sabe lo que esa persona pasó y que esa persona estuvo en cualquier momento a punto de morir y ciertamente pues sí pues obtuve una fama obtuve mucho dinero pero perdí tanto esto perdí amigos que todavía hoy me duelen sus pérdidas que quizás si yo me hubiera convertido antes ellos también me hubieran seguido en este camino muchos jóvenes que quizás con mi música terminaron delinquiendo terminaron asesinándose perdí tantas cosas pasé por tantas heridas que la realidad es que cuando me hacen esa pregunta lo que sale es de mi corazón y de mí es que lo único que me arrepiento es de no haberme convertido antes yo te voy a decir una cosa no tienes que estar de acuerdo conmigo la gente rota voy a entender rota gente que ha sufrido los que hemos sufrido yo sufrí cosas que yo sufrí cosas que yo pensaba que yo nunca en mi vida iba a poder superar yo yo vi a mi papá suicidarse técnicamente frente a mí y yo iba a cumplir 21 años faltaban dos días para cumplir 21 años y yo pude haber escogido ser adicto a droga tener la razón borracho lo que fuera y yo yo puedo entender que la mano de Dios me hizo pasar por una prueba de esa naturaleza para yo poder tener la empatía de cuando tú me digas que tenías un revólver en tus manos que querías quitarte la vida yo puedo entenderte yo puedo yo puedo sentir cuando tú lo presentas en tu canción o cuando lo has dicho créeme que todavía lo digo y mi piel se eriza porque yo viví esa experiencia y entonces pues yo yo he yo he podido en el curso de mi vida sin ningún protagonismo ayudar a otras personas pasando por ese vía cruz unas palabras unas experiencias y yo decirle tú sabes tú sabes las cosas los triunfos que mi papá se perdió los nietos que no pudo ver porque tuvo tomó en un momento determinado pasajero tomó una decisión final y entonces pues yo pienso que lo que tú has vivido te da un te da un no te lo puedes tomar en la escuela no lo puedes tomar en cursillo no lo puedes tomar en la iglesia en la escuela bíblica tú tienes cuando tú hablas yo puedo sentir que es la empatía es tu sangre conectándose con una experiencia terrenal terrible y ciertamente y ciertamente tú tienes mucha razón utilizamos todo lo que pasó en mi vida para poder llegar a otros pero yo utilizo el ejemplo de Ale Ale escapó antes de Ale Trujillo pues Ale perdió a su hermano un hermano que no tenía que ver nada con la calle lo perdió su familia su papá y su mamá se separaron ¿verdad? por toda la por la delincuencia ¿verdad? que él había traído a su entorno su mamá que era la luz de los ojos de él murió él estando preso en la cárcel ¿verdad? no pudo verla entonces ¿qué diremos? que entonces pues eso sería eso es parte impactante de su testimonio pero Dios no quería que pasara es una parte impactante pero Dios no quería que pasara porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere o sea que eso no es el proyecto de vida que Dios pues tenía para nosotros ciertamente pasan cosas pasan cosas que uno tiene que enfrentarlas como tú la enfrentaste y ¿verdad? y gracias a Dios saliste pero hay mucha gente esto que no salen de ahí pero fíjate una cosa no quiero polemizar solamente quiero filosofar sí acuérdate que esto es una conversación de amigos se oye más lindo se oye más lindo Caín mató a Abel eso es en la Biblia en la Biblia más sangre que en la Biblia no existe pero también está 365 veces te repite la Biblia no temas o sea la Biblia es el libro del hombre para que sepas cuál puede ser la conducta que no llevas bien y te digo cuando tengas estos miedos o cuando decidas que quieres matar una persona aquí te estoy diciendo no temas para mí yo creo que el miedo es ausencia de amor no se puede que tú eres el pastor pero para mí cuando una persona tiene miedo es que no tiene amor porque fíjate que si tú ves la Biblia si tú ves los primeros mandamientos si tú sigues el primero los demás no hacen falta si tú sigues el primero amarás a tu pronóstico como a ti mismo no vas a mentir no vas a jurtar no vas a codiciar la mujer del pueblo entonces que yo para mí la palabra amor que yo vine a conocer el amor digo aparte de muchas vivencias curiosamente a través de mi matrimonio mira que cosa más increíble a través de mi matrimonio con quien es mi esposa Wanda yo aprendí la palabra perdón amor redención oportunidad segunda tercera y cuarta oportunidades y yo de verdad me di cuenta de que que había una conexión divina entre la relación matrimonial y lo que soy yo hoy pero yo no pudiera haber contado esa historia si no me viera expuesto a ella si pero pero como te dijo tú acabas de decir que Caín mató a Abel verdad pero eso no estaba en el plan de Dios que Caín mató a Abel lo que pasa es que Dios nos entregó un librar perdido el Señor le dijo al pueblo de Dios yo pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte ustedes tendrán que escoger tú sabes cuántos amigos míos este Héctor pues Dios los llamó Dios les habló recuerdo haber estado predicado en un residencial nunca se me va a olvidar en el ciudad yo era en torre y recuerdo que yo prediqué bajo el tema te vas a caer del caballo y recuerdo que el Señor me había dicho que llevar una caja de muertos a ese culto y recuerdo que cuando hice lo que Dios me dijo llevamos la caja de muertos cuando terminamos de predicar recuerdo que el Señor me dijo que pusiera la caja de muertos en el altar fue en residencial Luis Llore en torre en calle 4 uno de los sectores para aquel tiempo más caliente residencial donde estaban todos mis amigos mis hermanos y recuerdo que cuando puse la caja en el altar recuerdo que Dios me inquieta que le diga a ese amigo mío que era de allí que viniera Cristo hoy porque si no el tiempo se acababa y se iba a caer del caballo y recuerdo que él pues no escuchó la voz de Dios oramos por él pasaron tres semanas y lo asesinaron eso no es lo que Dios quería para él Dios fue allí a inquietarlo la Biblia dice en J33 versículo 14 de una o dos maneras Dios le habla al hombre pero el hombre no entiende que Dios quiere liberar su alma de sepulcro y su vida de la espada toda persona que pasa por un accidente por un asesinato esto es el que pasa por un suicidio a toda persona Dios se encarga primero de hablarle porque la cualidad más linda que tiene Dios ¿sabe cuál es? que es justo entonces sería un Dios injusto si a uno le dieron oportunidad y a otros no por eso vuelvo y te repito yo entiendo que todo lo que pasa en nuestra vida ¿verdad? pues es la voluntad permisible de Dios pero ciertamente Dios no quiere que el hombre sufra yo estoy claro yo vuelvo y te repito una vez que uno se ha topado con la palabra amor la palabra amor de verdad que no tiene que ver sexo es amor es como una es como un bueno realmente es un sentimiento que más que sentimiento es un compromiso es un sentimiento que cuando hablamos del amor de Dios es casi imposible de explicar si no se puede explicar no se puede explicar porque pues yo no yo no sé si yo daría a mi hijo para que muriera por otra persona y ciertamente pues de ahí nace esa palabra del amor porque Dios es amor y nosotros pues constantemente se nos hace difícil yo como predicador yo como pastor se nos hace difícil emularlo pero tenemos que emular ese amor de Dios por eso es que la Biblia dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos a más que nos ultrajan y es difícil pero tenemos que emularlo yo te pregunto ahora mismo leyendo artículos periodísticos este me alarmo aumenta la población global no creyente y según una encuesta de Associated Press está disminuyendo la influencia de la religión en la sociedad la pregunta es la religión y los religiosos han marcado con sus malos procederes dramáticamente el ente el grupo donde uno se va a congregar no necesariamente tiene que ver que uno no cree en Dios aunque ha aumentado también el ateísmo entre los grupos más jóvenes hay muchas iglesias cometiendo terribles terribles y todo de todas las denominaciones terribles cosas que dañan dramáticamente de la imagen de Dios o de lo que debe ser un hombre de Dios me hiciste dos preguntas en una y te las voy a contestar las dos pero por separado la primera una persona me preguntaron le dijeron mira yo quiero que tú me hables de que Dios es real pero no me utilices ningún versículo de la Biblia no me hables de la Biblia no quiero que me digan ningún versículo porque la Biblia la escribieron los hombres porque la Biblia esto háblame de que Dios es real sin mencionarme la Biblia ok el hombre se fue señor este hombre quiere que yo le diga que Dios es real pero la realidad es que para yo demostrar lo que Dios es real tengo que utilizar la Biblia pues el hombre no entendía que iba a hacer hasta que llegó el otro día y cuando iba de camino le dijo señor todavía no me has dicho que le voy a decir a este hombre para que sepa que esto es real y Dios le dijo dile que estudie a mi pueblo de Israel que es el pueblo más significante del mundo es un pueblo que por muchos años nació enterrado desaparecerlo y todavía sigue ahí o sea el pueblo de Israel nos deja saber que lo que está escrito en esta Biblia es real el ateísmo en este último tiempo esto nos deja saber que lo que está escrito en esta Biblia es real ¿sabes por qué? porque la Biblia dice que pasará como los días de Noé pero ya no va a ser con diluvio ¿qué pasó en los días de Noé? bueno en los días de Noé estaba propagado el ateísmo ¿por qué estaba propagado el ateísmo? porque de miles y miles y miles de personas solamente siete personas entraron en el arca la familia de Noé o sea quiere decir entonces que la Biblia nos deja claro que en este último tiempo iba a haber una aceleración del ateísmo y a mí eso jamás pero jamás me va a sorprender me dijiste como segunda pregunta de que ciertamente pues hay gente que están haciendo atrocidades en el nombre de Dios malos comportamientos en el nombre del Señor y ciertamente eso que tú me estás diciendo es una gran verdad tristemente estamos viendo como muchas personas ¿verdad? pues están cometiendo actos que que son repudiados por la misma Biblia pero yo tengo una pregunta ahora te voy a entrevistar si mañana hacen una redada y se llevan todos los policías del mundo porque en una investigación se dieron cuenta que todos los policías del mundo son corruptos y tú pasas por una luz roja ¿te la puedes comer? técnicamente te la podrías comer porque no hay nadie para darte el ticket pero no sería prudente porque pudiera provocar un accidente que provocara el daño de una persona o sea quiere decir que lo que hagan los policías no invalidan las reglas ah no totalmente yo estoy totalmente inclusive yo tengo amigos sacerdotes yo soy católico yo tengo amigos sacerdotes que son hombres íntegros hombres íntegros hombres de Dios de verdad con devoción y hay charlatanes que han masacrado criaturas niños con la pedofilia por eso te quiero explicar que ciertamente lo que los hombres que procesan a Dios hagan no tiene que ver nada con el Dios que es completamente santo o sea en pocas palabras si pueden coger todos los policías corruptos de Puerto Rico un día y todo el mundo pero yo tengo que prepararme la luz roja o la luz roja sigue siendo la luz roja eso no invalida que los que se suponen que guarden la ley es un ejemplo verdad oramos por la policía de Puerto Rico y todos los policías lo que lleven a cabo la ley la hayan invalidado si la luz roja sigue siendo la luz roja y la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios amén ya básicamente para cerrar tú has tenido la oportunidad de ver un acto demoníaco frente a ti como tipo exorcismo gente con convulsiones se llama liberación mira y qué bueno que me toca ese tema porque es un tema verdad que me toca muy de cerca te explico por qué mira esto yo he sido bien criticado quizás por un sector de la iglesia en el cual pues ya man que yo sé que tú lo tienes que haber escuchado esto es muy conservador esto es muy rajatabla fundamentalista esto es muy fundamentalista pero mira yo yo estaba en las dos aguas yo recuerdo que una vez me arrepentí porque ahora entiendo que no me convertí el arrepentimiento y la conversión son dos cosas muy diferentes tú puedes pasar al frente llorando arrepentirte aún ir a la iglesia pero la conversión es un cambio de vida es un cambio de dirección y ciertamente pues yo estuve en dos aguas yo estuve por un tiempo en una iglesia en la cual pues pues era muy permisible solamente era ir a la iglesia era llevar una ofrenda era cantar unos coritos pero la realidad es que yo seguía siendo el mismo seguía estando en dos aguas seguía yendo a las discotecas y nada más me llamaron la atención recuerdo que un día tengo una experiencia en la cual no quiero profundizar mucho en esa iglesia y recuerdo que cuando tuve esa experiencia en esa iglesia en la cual pues vi un líder que estaba haciendo algo que no debía hacer pues yo no quería saber de la iglesia no quería saber de la iglesia no quería saber de los cristianos hasta que recuerdo que mataron un amigo mío que era como un hijo mío y cuando mataron a ese amigo mío yo recuerdo que me invitaron a un culto y como estaba tan maltrecho estaba tan confundido por esa muerte que me dolió en el corazón pues fui para ese culto ahora cuando fui para ese culto yo recuerdo que cuando llegué con la mamá de mi amigo recuerdo que el predicador dijo aquí hay una mujer que se llama fulana de tal y digo fulana de tal a tu hijo lo mataron hace tres días y cuando a tu hijo lo mataron hace tres días demonios fueron a buscar su alma pero por cuanto tú lo criaste en el evangelio en el último segundo él clamo a mí y yo lo salvé y yo recuerdo que todo el mundo comenzó a llorar pero recuerdo que aquel hombre puso la mano sobre dos muchachas y aquellas muchachas comenzaron a ser como culebra haciendo libertades de demonios recuerdo que un hombre que tenía cáncer él puso la mano en su barriga y yo pude ver como ese hombre vomitó el tumor de cáncer ¿qué pasó ese día? ese día yo dije espérate esto yo no lo había en la iglesia donde yo me congregaba ese día me di cuenta que entonces hay dos evangelios un evangelio distorsionado que es muy cosmético un evangelio que te invita a pensar en ti en lo que Dios te puede dar en lo que tú le puedes sacar a Dios pero es un evangelio de poder un evangelio de santidad un evangelio de separación un evangelio que es el que el mundo necesita y le dije señor si un día yo vuelvo a tus caminos yo quiero ese evangelio ese evangelio de poder ese evangelio donde la gente reconozca de que todavía tú sana de que todavía tú liberte y que todavía tú arreglas matrimonio y eso fue lo que pasó esto el 28 de febrero yo me convertí pero yo me convertí diciéndole señor eso es lo que yo quiero ver y para yo ver eso entendí que tenía que tener una vida de devoción al señor una vida de santidad al señor no soy perfecto porque la Biblia dice que el que no puede que sea Dios mentiroso pero si todo el día lucho ¿por qué? por separarme del mundo y yo tengo una pregunta separarme hasta la magnitud que cuando la gente me escuche hablando cuando la gente me escuche cantando vean que ese hombre llamado Estorle Fader me murió yo tengo una pregunta tú eres un buen amigo mío y como lo dije al principio yo me parezco a Estorle Fader no, no yo te dije que que basado en mis experiencias contigo el yo descubrir que desde tu conversión quiero haberte visto un año más tarde y ver como tú podías enunciar tú podías hablar específicamente de parábolas de salmos con una convicción con una capacidad que yo conocía solamente honestamente en ese nivel a los padres jesuitas que fue con los que me crié en la iglesia católica que son desde mi punto de vista gente muy tienen 3, 4 doctorados yo te comparaba y decía como este hombre tiene esa esa virtud ese poder y eso desde mi punto de vista no es algo que uno puede ir a comprar a una escuela bíblica eso eso pues todavía estamos gateando todavía estamos aprendiendo todavía no hacemos nada pero eso lo encontré en ese evangelio en ese evangelio donde verdad jesús dijo el que quiera morir en por de mí nieguese a sí mismo coja su cruz y sígame si hay una persona ahora mismo que está pasando por alguna crisis cuando digo estos programas quedan en una librería para la eternidad o sea que puede ser que alguien quiera repasarlo en alguna otra ocasión cuando yo me levanto por la mañana lo primero que hago es dar gracias y tengo un segmento unos 10 minutos solamente de agradecimiento ya después que tú pasas de los 60 ya tú sabes que tú estás en un cohete que se llama SpaceX que tú sabes que tú estás contando que están diciendo hay alguien allá Lucas, Mateo no sé quién es pero dice Marcano en la lista no, no hoy no le toca y pues yo digo un día más un día más este y lo veo con un sentido de agradecimiento cuál es tu proceder como tú te levantas qué es lo primero que tú haces cuál sería qué tú le recomiendas a la gente que están gateando en el Evangelio yo siempre he dicho que lo primero que recomiendo es que tengan una relación con el Señor mi vida es una relación con el Señor esto lo testificamos para apoyar al Señor no para gastarnos porque la Biblia dice en primera vez en el capítulo 2 versículo 9 que nadie es fuerte por su propia fuerza mi vida comienza en las madrugadas 4 de la mañana buscando la presencia del Señor luego de buscar la presencia del Señor comenzamos a leer la Biblia para seguir fortaleciéndonos porque la Biblia dice escudriñar la escritura porque parece que en esta vida eterna luego pues hacemos los quehaceres verdad eclesiásticos atendemos los los trabajos verdad de los comedores el hogar de rehabilitación pero si siempre pues buscamos durante todo el día estar conectados al Señor y eso verdad pues es lo que me ha traído hasta aquí 16 años sirviendo la Señor y demostrando a la gente que hay un evangelio de poder el evangelio es más que algo cosmético que algo como dicen en el campo acá en Puerto Rico que un fichureo el evangelio es poder mira yo quiero decirte algo esto nunca yo lo he hablado pero cuando yo me sentaba con una vez me senté con Gigi Ávila me senté con varios hombres de Dios que impactaron a Puerto Rico en los años 80 y 90 con ese evangelio de poder yo recuerdo que una vez un hombre me dijo Héctor yo recuerdo que nosotros llegábamos a las panaderías y cuando llegábamos a las panaderías había gente que se nos acercaba para que oráramos por ellos y nosotros orábamos por ellos y en la panadería caían en liberación yo recuerdo que cuando yo me reconcilié yo le dije Señor ese evangelio que yo quiero yo no quiero ser un artista cristiano yo quiero ser un siervo tuyo yo no quiero ser un predicador que hable bonito que tenga mucho de nuevo yo quiero ser un predicador que cuando termine de predicar al igual que Gigi Ávila se vea el poder de Dios que donde nosotros vayamos tu presencia vaya con nosotros yo recuerdo que una de esas peticiones Dios me la contestó en una emisora tuya porque fuimos a una entrevista a una emisora que tú me invitaste y recuerdo que cuando estamos en aquella entrevista pasó una muchacha al frente y me dijo Héctor yo quiero que tú eres por mí y por mis hijas y recuerdo que en aquella entrevista frente a todos los que estaban allí comenzamos a orar por aquella persona y aquella persona comenzó a ser libertad de un demonio en el medio de la emisora y en el medio de la entrevista yo recuerdo seguro que me acuerdo este es el evangelio que yo predico un evangelio que que salva un evangelio que liberta y un evangelio que sana un evangelio que es más que cantar una canción cristiana que es más que cantarle un corito y que es más que dar una predicación un evangelio que necesite el mundo porque hay un mundo que está sucumbiendo y hace falta una iglesia que esté llena del poder y no de entretenimiento yo estoy totalmente convencido de que este programa no es por pura casualidad yo estoy convencido de que a más de una persona este programa le va a servir donde quiera que se escuche en las plataformas que son bastas de esta empresa y yo estoy claro de que de que muchas veces estamos esperando que los milagros se vean que sean visibles que se abra el mar rojo que se se cure el leproso nada malo con eso pero cuando yo veo a una madre hoy día soltera sin padre criando dos hijos echándolos hacia adelante cuando yo veo que una persona como tú con tu trasfondo habla como habla en el día de hoy se expresa como se expresa y yo he visto en su devenir de estos pasados 16 18 años he visto unos cambios monumentales en él y su entorno eso es un milagro así que yo puedo dar fe de que de que yo he visto milagros y eso eso es fantástico lo vieron los apóstoles y algunos que estuvieron en aquel momento y yo los estoy viviendo en el día de hoy yo te considero un milagro un milagro que me llena a mí de orgullo y de compromiso porque el amor no es amor si no hay compromiso tiene que haber compromiso y yo te felicito y te le pido a Dios que te dé larga vida para que puedas seguir haciendo lo que te apasiona y yo quisiera concluir bueno dos preguntas antes de La Hora Cero es un disco que tú hiciste hace como tres años ya convertido la pregunta es Daddy Yankee y tú se pudieran reunir en el Coliseo de Puerto Rico hacer una predicación de música y alabanza eso sería algo factible o eso no está en los planes pero fíjate me gustaría más reunirme con él y yo era en Torre me gustaría más reunirme con él en La Perla me gustaría más reunirme con él en un barrio en un caserío que haya mucha necesidad y yo sé que que un día verdad si es la voluntad de Dios así pasará y estoy llorando mucho por él porque sé como dije que Raymond es una de esas movidas que Dios verdad pues está haciendo para que la gente sepa que el hombre puede tenerlo todo pero sin Cristo hay un vacío que solamente puede llenar para concluir puede ser que haya alguna persona que nos esté escuchando ahora nos esté viendo y necesite esté pasando por una crisis las crisis hoy día yo oigo estos muchachos jóvenes hablando de ansiedad de depresión pero si tienen todo porque pueden estar ansiosos porque pueden estar deprimidos pero realmente tengo que pensar que es así presumo yo que las drogas y los celulares y la está 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 deseo desmedido de poseer querer y querer puede ser que estén atravesando por alguna crisis ha habido algún salmo ha habido algún algún texto bíblico que tú recomiendas que sea salvador que sea salvífico mira hubo un versículo que a mí me impactó cuando yo me convertí y que entendí que por muchos años perdí el tiempo porque buscaban en el sexo en el poder en las manciones lo que solamente Cristo me podía dar y ese versículo dice venid a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar yo tenía muchos temores porque había tanta gente que me había engañado que me habían prometido una paz que me habían prometido una felicidad y nunca las encontré a su cabalidad hasta que vine donde él y mi mayor consejo a todos los que me están escuchando que están pasando por por esa depresión por esos pensamientos de suicidio por ese matrimonio destruido esas personas que quizás perdieron un padre nunca lo han podido subsanar esas personas que quizás han buscado en todos lados esa esa paz esa felicidad y se la ha hecho imposible encontrarla que vengan donde él hubo un hombre que se estaba comiendo una naranja y cuando se la estaba comiendo se la acercó otra persona y le dijo oye porque tú te comes esa naranja con tanto deseo tanto deseo y se la estaba disfrutando y el hombre lo ignoró sigo comiendo la naranja y volvió el hombre y le dijo oye porque tú te comes esa naranja con tanto deseo con tantas ganas y él se quitó la naranja de la boca y le dijo lo que pasa es que tú no lo has probado y lo que pasa es que mucha gente no ha probado lo que yo probé hace 16 años probé a Jesús me funcionó y estoy enamorado de él la verdad que es fascinante escucharte y ojalá que tengamos próximas oportunidades para hablar vamos a ver si podemos hacer un 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 coloquio con con Raymond contigo recordar un poco la escena esa que a mí me impactó muchísimo verlos ustedes dos que los conozco de otra dimensión verlos en ese junte para mí fue un junte histórico así que te deseo para ti tu esposa y toda tu familia muchas cosas buenas que tu iglesia todavía sigues tú me llevaste a mí a unas destrucciones que había en el río grande sí pues ahí es la iglesia ahora que yo me acuerdo que yo te decía vamos a hacer esto aquí que era un sitio larguísimo pero era un sitio totalmente desfasado era un churi era un churi era un churi correcto entraban los adictos a consumir drogas pero hoy en día pues en la iglesia la cual pues pastoreamos la iglesia que Dios nos puso a dirigir porque la iglesia es de diseñor y aquí tenemos también la fundación Ariel tenemos el el almacén donde tenemos comida en la compra 24 horas para las personas cualquier persona que no pueda hacer una compra que no pueda que maravilla que maravilla puede pasar por aquí 24 horas y aquí se le da una compra se le da carne estamos haciendo lo que lo que Jesús nos envía a hacer que maravilla porque yo yo doy fe de que yo estuve en un sitio que lo que él está contando uno no puede ver las cosas como son sino en lo que se pueden convertir y la visión tú la tenías yo decía aquí se van a ir millones de dólares y reconstruir esto yo pensaba es mejor tumbarlo todo para empezar de nuevo porque yo tenía edificio y sabía exactamente lo que cuesta cada pie cuadrado y la verdad que lo hiciste es maravilloso y sé reconozco que tú no sabes de ingeniería de construcción pero tienes al mejor arquitecto del planeta tierra y doy fe de eso tú reconoces que no sé nada de ingeniería de arquitectura y hoy reconociste que no sé nada de internet tampoco también también este programa tenía que haber empezado hace 6 horas pero estuvimos guiándolo para que él pudiera hacerlo señor te pido que lo ilumine dale 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 el texto del iPhone te pido un abrazo un abrazo y como siempre lo hablo con Cholo y no puedo estar de frente te doy las gracias por la oportunidad y para mí es un gusto y un placer siempre que me invitas a tu programa porque no puedo estar de frente pero eres uno de mis entrevistadores favoritos así que gracias por esta oportunidad y sabes que estamos aquí a la orden para lo que sea saludos a tu esposa a tus hijos que tienen que estar ya hechos unos hombres tan hombres tan me han salido buenos fíjate tengo que reconocer yo soy un tipo bien afortunado y muy agradecido a la vida mis 5 hijos varones han salido buenos han sido buenos ciudadanos yo no quiero que sean millonarios ni médicos ni nada quiero que sean lo que ellos quieran pero lo único que le pido a Dios que sean buenos ciudadanos que contribuyan a su país y que sean temerosos de Dios te envío un abrazote cuídate mucho Dios te bendiga mucho te amo mucho y saludos a todos acuérdense que Cristo es la solución Dios le bendiga amén amén